¡Arriba la botella! ¡Arriba! Y mi gente buena de Accesorios JM La tecnología en tus manos Buenas Darwin también Accesorios JM ¡Chiclayo! ¡Eso! ¡Y bailar, amigo! ¡Saldo! ¡Con el diferente y orquesta, señores! ¡Arriba, arriba, arriba! Borracho, borrachito Te dicen por allí Torceros conocidos Me llaman de mi pueblo ¡Aman! ¡Aman! ¡Amano! Que me traigan Una canta, una canta Para tomar Y pegarme de piedra Hasta olvidar de ella ¡Aman! 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 ¡Aman!